Saludos amantes de la naturaleza, en este vídeo vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mimetismo como es el mimetismo muleriano y bateciano, que tienen que ver, que animales los usan y para que los usan Acompáñenme a ver este vídeo El mimetismo valeriano y muteciano fue descubierto tras una serie de estudios que determinaron que algunas especies tenían colores o formas o incluso cantos o movimientos que advertían de su peligrosidad en cuanto a su veneno o su fuerza para defenderse de un depredador No obstante, el mimetismo muleriano es el verdadero mimetismo que advierte sobre los peligros reales de una especie Por ejemplo, la rana dardo del Amazonas tiene colores muy vivos, advirtiendo así que es bastante peligrosa por la toxina que tiene en su piel A diferencia del mimetismo bateciano, que es un mimetismo que se basa en la imitación de colores de especies que son peligrosas Usadas por especies que no son peligrosas Esto así para confundir a sus depredadores Dándole a entender que es una especie que tiene veneno o que es capaz de defenderse de él Sin embargo, estas especies solo son imitadoras Las que usan el mimetismo vaticiano Solo son imitadoras de especies que sí tienen toxinas Por ejemplo, una mosca que se asemeja con los colores de una avispa o de una abeja No tiene tanta probabilidad de ser depredada por algunas aves Aunque esta no tiene el veneno de una abeja Ni tampoco su aguijón Cuando el depredador la ve, fácilmente la puede confundir con una abeja Cayendo en la trampa del mimetismo bateciano Y no olvidemos que el muleriano es el que advierte con colores muy vivos Y, con cierta razón, que sí tiene un veneno poderoso para defenderse Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like y compartirlo en sus redes sociales Nos vemos en un próximo video